La Selecta empieza la Copa de Oro este lunes 17 de junio contra Curacao. El Salvador y Curacao se han enfrentado en 17 ocasiones. La Selecta ganó 9, empataron 6 y perdimos 2. La última vez que nos enfrentamos a Curacao fue en la última Copa de Oro en el 2017 y ganamos con marcador de 2 a 0 con goles de Fito Zelaya y Gerson Mayen. Fito Zelaya no ha sido convocado en la era de los Cobos y Gerson Mayen sí está con el grupo. Ahora veamos que ha hecho Curacao en este año 2019. Ellos han jugado 3 partidos, ganaron 2 y perdieron 1. La Selecta ha jugado 5 partidos en este año, hemos ganado 4 y perdimos 1. Así es que mi opinión por la historia y por lo que han hecho este año, El Salvador es claro favorito para llevarse la victoria, pero es obvio que eso no es suficiente para ganar. Pero sí me atrevo a decir que este lunes salen bien las cosas para la Selecta y sacamos el triunfo. Creo que vamos a ganar por 2 a 0, así es que ojalá que empecemos bien y ojalá que este grupo esté listo ya para empezar esta Copa de Oro. Como repito, este lunes El Salvador contra Curacao va a ser en Jamaica a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, 7 de la noche, hora del este de Estados Unidos. Así es que apoyar a la Selecta.